Dentro del mundo de los videojuegos existen un sinfín de títulos considerados como obras maestras, las cuales pasan a la historia como iconos dentro de su género, como es el caso de Chrono Trigger o Tales of Fantasia, pero desafortunadamente algunos otros videojuegos que también gozan de una gran calidad no suelen tener la misma fama, por lo cual son considerados como joyas ocultas. Y ese mis amigos es el caso de Secret of Evermore, un videojuego de rol único en múltiples aspectos, por lo cual y a petición del amigo miembro del canal Diego, vengo hoy a invitarlos a un viaje en el tiempo para rendirle honores a un videojuego que marcó a muchos gamers de los años 90, pero bueno mejor comencemos. Secret of Evermore es un videojuego de rol y acción desarrollado así como publicado por Square en exclusiva para la Super Nintendo, el cual fuera estrenado en 17 de octubre de 1995, y solo un año más tarde en Europa, título que por raro que parezca no fue lanzado en territorio japonés, aunque durante un tiempo se planteó la posibilidad, no obstante nunca se logró. La historia de Secret of Evermore nos pondrá al control de un joven y su fiel perro, quienes por caprichos del destino un día como cualquier otro son transportados a otro mundo, el cual es mejor conocido como Evermore, tierras compuestas por distintos reinos los cuales representan diversos periodos del tiempo, como son la prehistoria, la antigüedad clásica, la edad media así como un futuro alternativo, elemento que dotaba de un aura única a esta aventura así como también nos presentaba un abanico amplio de escenarios durante la exploración. Uno de los detalles más curiosos en Secret of Evermore es que fue un desarrollo realizado por Square North America, por lo cual tanto los programadores, guionistas y artistas fueron personal no japonés. A nivel jugable esta entrega se inspira plenamente en muchos de los elementos vistos en la franquicia MANA, desde el estilo de combate, el diseño de interfaz e incluso la posición de la cámara. Ya una vez en combate podremos controlar ya sea a nuestro protagonista o a nuestro peludo amigo, siendo el que quede libre controlado por la inteligencia artificial, y con cada enemigo derrotado conseguiremos puntos de experiencia y llegados a cierto punto subiremos de nivel, lo cual como ya se imaginarán se traduce en una mejora de nuestras estadísticas. Para gestionar nuestro equipo, pociones, armas y magias contaremos con el icónico Action Ring System, con el cual podíamos acceder rápida y eficazmente a diversos menús tanto fuera como dentro del combate, lo cual nos permitía un combate más dinámico y divertido. Como ya dijimos líneas arriba, el combate es de acción en tiempo real, y nuestros ataques así como el correr está ligada a una barra de uso, la cual si la agotamos iremos haciendo cada vez menos daño, por lo cual deberás de atacar sabiamente. Adicionalmente podremos acceder a un ataque cargado para así avasallar a nuestros enemigos. Tendremos a nuestra disposición hasta 4 distintas armas, las cuales son una espada, una lanza, un hacha y durante los compases finales de esta aventura podremos blandir una poderosa bazooka. Armas que contaban con una mecánica de leveleo por uso, ya que entre más las usemos, estas irán aumentando su nivel, hasta un máximo de 3, desbloqueando así un poderoso ataque cargado, con cada una de ellas, así como un mayor rango y potencia. Habilidades que se presentaban como un corte giratorio o oases de energía. Algunas de las armas nos permitían realizar diversas acciones con objetos fuera del combate, como por ejemplo cortar la hierba alta o destruir rocas y otros obstáculos. Si bien Secret of Evermore es un videojuego que copia las mecánicas de Seiken Densetsu, no menos cierto es que también aportó un sistema de magias únicos por aquellas fechas, mediante el uso de fórmulas mágicas, las cuales podremos obtener a través de alquimistas ubicados en diversos lugares de los distintos mundos. Y para poder obtener una fórmula mágica deberemos de tener diferentes ingredientes, los cuales podrás encontrar durante tus viajes, pero estos ítems están bien escondidos, por lo cual deberás hacer uso del poderoso olfato de tu fiel Kang para poder hallarlos. Cada que usemos una fórmula mágica, éste irá subiendo de nivel, lo cual nos permitirá aumentar la efectividad así como el daño de los diversos hechizos. Y si bien contamos con un gran catálogo de magias, solo podremos equiparnos nueve de ellas, pero siempre podremos acceder a las que ya hemos aprendido, mediante nuestro alquimista de confianza. Otra característica de mención es que a diferencia de otros videojuegos de rol, el ejecutar nuestras magias no requerirá de casteo y no está vinculada a una barra de maná para poder lanzar nuestros hechizos. El concepto de la historia de Secret of Evermore se inspiró en las películas de fantasía de los años 80, como por ejemplo La Historia Sin Fin, lo que llevó a los desarrolladores a incluir múltiples referencias a la cultura pop dentro de este videojuego, las cuales según el productor serían del agrado de los jóvenes estadounidenses. El título provisional de Secret of Evermore fue Beggs and the Messmers, durante las etapas más tempranas del desarrollo. En un principio se había conceptualizado una historia muy diferente, en la cual se nos presenta un grupo de usuarios de la magia, quienes a través de sus historias podían transportar a los escuchas al mundo de los sueños, y durante una sesión como cualquier otra, Beggs queda atrapado, por lo cual comenzará a corromper los sueños, y debido a ello el protagonista deberá de viajar a este mundo onírico para derrotar a Beggs. En un principio el equipo de desarrollo no se decidía por el nombre final del juego, por lo cual lo sometieron a un concurso, y el que tuviera más votos ganaría, el derecho a poner el nombre. En las etapas más tempranas del desarrollo se planteó la posibilidad de que el juego fuera para dos jugadores, uno controlando al humano y otro al perro, pero por limitaciones de espacio esa idea tuvo que desecharse, no sé ustedes pero hubiera estado interesante. Otro recorte fue un mundo adicional que nunca llegó a ver la luz, el cual se llamaría romancia, y que estaría repleto de flores y colores así como de cosas tiernas y bonitas. Existe entre la comunidad una creencia que dice que Secret of Evermore se desarrolló en lugar de una secuela de Secret of Mana, pero eso nunca fue la intención, confusión probablemente causada por el parecido jugable de las dos entregas. Del apartado musical estuvo a cargo Jeremy Sow, un talentoso compositor norteamericano quien ha trabajado tanto para series televisivas así como películas, y que ha puesto su talento en más de 60 videojuegos de la talla de Elder Scrolls, Guild Wars entre muchos otros. Y que Secret of Evermore representó su entrada al fantástico mundo de los videojuegos, Jeremy cuenta que desde muy joven fue un gran fan de los videojuegos, lo cual combinado con su gran talento musical lo llevó a crear un demo en el cual proyectaba lo que según él debía ser la música en los videojuegos, y gracias a ese demo y un poco de suerte fue contratado por Squaresoft para trabajar en la música de Secret of Evermore. Este soundtrack es una mezcla de sonidos ambientales con ritmos discretos, la música en Secret of Evermore es bastante curiosa, y su creador la define como un soundtrack que es una mezcla de sonidos ambientales con ritmos discretos, que nos transportarán a estos extraños mundos de una manera muy profunda. Ah, y casi se me olvida, una de las características visuales más llamativas y por la cual muchos jugadores recuerdan este videojuego, fue sin lugar a dudas que cada que visitábamos un mundo diferente nuestro fiel compañero canino cambiaba de apariencia, pero su lealtad era inquebrantable. Sus formas son variadas como un lobo o un fresh poodle y más importante un ciber perro, que me recuerda mucho al perro del Doctor Who. Bueno camaradas hasta aquí llegamos con el video de hoy, y recuerda que si te gustó el video no olvides dejar tu like, suscribirte y no te vayas sin decirme ya conocías este videojuego, nos vemos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!